El francotirador llega gracias a... Bienvenidos de vuelta al programa de jueves 29 de julio. Estamos saliendo en directo y hoy es cumpleaños de Jimenita. Happy birthday, Jime. Bueno, hoy fue el desfile militario. Yo no lo vi, yo estaba dormido. Tampoco lo entiendo. No logro comprender por qué a tanta gente le apasiona ver algo tan plumbio y aburrido como ver a la tropa marchando. Pero desde la una de la mañana había ya gente en la Avenida Brasil haciendo cola para ver este espectáculo tan vibrante. Ver a la soldadesca, a la tropa y a los vehículos militares pasando por la Avenida Brasil. Bueno, parece pues que es parte de la cultura popular, ¿no? Vamos a celebrar los 28 de julio, ¿no? Como buen peruanos que somos, ¿no? Estamos desde las una de la mañana acá para Brasil. Yo la verdad creo que estos dos jóvenes tienen un pobre futuro por delante. Y este señor más simpático estaba mitigando el frío de la madrugada a la espera del desfile tomando un rico caldo de pollo. Lo dice con palabras más enjundiosas. Parece melcochita. Señor, buenos días. Discutando de un rico caldo. Cinto. Está bien riquelme. ¿Ah? Está bien riquelme el calderón. Ah, muy bien, muy bien. Está calientito. Cinco. Está bien riquelme el calderón. Cinco. No hay como la picardía peruana. Y entonces luego empiezan a aparecer estos espantapájaros que se supone que son parte del poderío bélico peruano. Esto, por supuesto, es una mentira. El Perú no le gana una guerra a nadie. Pero a la gente le gusta ver a estos espantapájaros. Este es un francotirador amazónico. Este es el equipo básicamente de francotirador que se desempeña en la labor en la selva. Estamos utilizando el camuflaje que es especialmente para la... Se puede utilizar en zonas montañosas, en las copas de los árboles, en los... Bueno, esto tiene su punto humorístico, ¿no? Dime de qué te jactas y te diré de qué careces, ¿no? Los ejércitos más poderosos del mundo no hacen desfiles en el día de la independencia. No muestran sus armas más sofisticadas. Al contrario, las ocultan. Pero el nuestro, que es un ejército bastante vulnerable y precario, muestra a estos francotiradores que luego se echa y hace una serie de contorsiones como para asustar al enemigo imaginario. ¿Puedes ponerte ahí, Martín? La piensa, ¿no? Mucha lluvia, mucha lluvia. No, no estoy mojado. Ahí está. Se camufla bastante. Cojonudo. Ya con eso le ganamos la guerra, por lo menos a Bolivia, ¿no? A las 6 y 38 de la mañana de hoy, había una cola descomunal de habitantes de Lima para presenciar el desfile militar. ¡Cola! Interminable. Uy, cuando abran esa reja va a ser un problema. Esto va a ser un problema cuando abran las rejas. Tú lo has dicho, Verónica. Ah, claro, mira. Toda la cuadra, ¿no? A ver, señora, a ver. Usted, que queremos que haya orden, que pongan la policía para entrar todos, tenemos derecho. Estamos desde la madrugada ya a la vuelta, señorita. Quisiera que ver, yo estoy con mi familia y la gente por acá se va a entrar. A la hora que abran esto va a haber un paparrón que todito van a tirar. Proféticas, en efecto, resultaron las palabras de esa dama. Porque cuando la policía, que no era poca, abrió las rejas, lo que ocurrió fue virtualmente una guerra civil. Nos encontramos en la cuadra 18, la avenida Brasil. Es el momento en que un fuerte contingente del ejército está tratando de controlar a la gente, que debido a que no lo están dejando ingresar a las tribunas, está ingresando. Incluso hay una persona en el suelo, Mario. Hay una señora que está, acaba de caer. Es la fuerza de la masa contra las fuerzas del orden que están tratando de poner aquí un poco de control. Hay niños que están llorando, como esta pequeña. Ya la gente ha logrado ingresar. Incluso hay gente aquí en la parte baja que ya está caiendo, ha caído. Estupendo, muy alentador. O sea que lo que se suponía que iba a ser un desfile militar, terminó siendo un combate entre la población civil y las fuerzas del orden. Se trenzaron en un combate feroz, cuerpo a cuerpo, con niños pisoteados. Y el objetivo no era capturar el poder, sino capturar el palco de honor, el palco de los invitados. Y entonces la gente, una vez que doblegó la resistencia militar, porque ya te digo que los militares peruanos no le ganan una guerra ni a 120 señoras enardecidas en la Avenida Brasil, porque fueron inmediatamente derrotados, se rindieron, salieron corriendo los uniformados, y las señoras y sus hijos, magullados, pisoteados, malheridos, lloriqueando y moqueando, tomaron posesión del palco que no era reservado para ellos, que era un palco de invitados. Pero acá ya se sabe que estamos en el Perú, que es la República Peruana donde todo el mundo hace lo que le da la gana. El descontrol también ha llegado aquí a las tribunas, que la gente ya ha comenzado a acopar este palco, que se ubica cerca al estado principal. Está buscando las mejores ubicaciones, se está ingresando aquí, le baja. Señora, señora, arriesgándote. Está ingresando como puede. Finalmente lo han conseguido, ya están ubicados ahora en el palco. La gente está que corre. La policía, mire, por la parte baja, está ingresando también mujeres. Todo por ver y buscar y tener una mejor ubicación. Ya la policía no ha podido hacer mucho para poder controlar a la gente. Finalmente el calor de la gente está aquí. Cojonudo, muy estimulante, uno se siente orgulloso de ser peruano. Y bueno, pues el caos, la anarquía, la barbarie, el follón, el desmadre, prevalecieron. Y ese palco que no era para el público, fue para el público. Así nomás es. Y entonces, previo al desfile militar, lo que hubo fue una guerra civil. Fue una guerra civil. Entre la población enardecida, insomne, desvelada, que había tomado su caldo de pollo y algunos policías más o menos abúlicos o pusilánimes que se dejaban simplemente atropellar por la gente, pues no. La gente está haciendo retroceder nuevamente a la policía y está ingresando para poder ocupar los palcos. Señora, buenos días. Está golpeado, se cortamos. Bien, la gente ya ingresó, ya ingresó. Nosotros lo advertimos, realmente esto es un descontrol total. Aquí en la cuadra 19 de la avenida La Brasil está corriendo para poder ingresar. No era una entrada al programa de Laura Bosso, no. Era el desfile militar. ¿No podemos hacer por una vez las cosas ordenadamente en el Perú? Si hay policías, no se puede respetar el orden de entrada, no se puede hacer una fila. Tiene que ser todo siempre tan atropellado, salvaje, bárbaro, pisoteando a los niños. Es decir, reinaba el caos. Tumbaron las rejas, se metían como topos por abajo del palco. ¿Y era para ver la final del Mundial de Fútbol? ¿Era para ver a Shakira cantando huaca huaca? No, era para ver a unos soldados desfilando. O sea, tan aburrida está la gente, joder. Es el descontrol que incluso han traído abajo la reja que está aquí, que se paraba en la avenida Brasil. Hay gente que está perdiendo sus pertenencias, otras tantas que están siendo ayudadas por familiares para poder levantarlas. Yo anuncio que si yo gano las elecciones no habrá desfile militar en mi gobierno. No habrá desfile militar, porque el desfile militar es inútil, es un alarde de un poderío inexistente.